Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El cacal donde el amor nos dimos está tan solito Y desde que ya no te ve Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Y aquí no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Y ya no regresé Y ya no regresé Y ya no regresé Gracias.